Clash Royale anunció que los murciélagos van a ser la siguiente carta evolucionada de la temporada de octubre y en este vídeo os voy a traer los dos mejores mazos con los murciélagos para que puedan ganar todas las partidas. Además, también les daré un mazo que podría ir bien en contra de los murciélagos evolucionados para así no estar en desventaja siempre. Los murciélagos evolucionados se necesitan ciclar dos veces para usarlos y tienen una habilidad muy interesante y es que por cada golpe que dan, estos se curan hasta llegar el doble de su vida normal, lo cual los hace más resistentes ya que si llegan a esa vida, estos no mueren de hechizos pequeños como la descarga, la furia y la bola de nieve pero si mueren de flechas. Además, estos murciélagos evolucionados hacen un poco más de daño de lo normal lo que significa que los hacen muy buena carta de 20 hechizos pequeños. El primer mazo que les traigo es el de gigante más cementerio y siento que este mazo puede llegar a ser destrozos, ya que el gigante y la bola de nieve recibieron un buff que hace que el gigante tenga más rango de ataque y la bola de nieve ralentiza por más tiempo las cartas. Además, con la llegada de la evolución de los murciélagos harán un buen bait de estos hechizos ya que si el rival se gasta sus hechizos pequeños en los murciélagos evolucionados puedes contraatacar con un gigante más cementerio y hacerle mucho daño. Para jugar con este mazo, lo que tienen que hacer es aguantar en el porno delixir. Luego en el porno delixir, tiran el gigante desde atrás luego usa los murciélagos detrás del gigante para intentar hacerle bait a sus hechizos pequeños y si el rival no lo hace, tú igual colocas el cementerio. Esto hará mucho daño, ya que si el rival tira sus hechizos pequeños a los murciélagos el cementerio termina haciéndole mucho daño y viceversa. El segundo mazo que les traigo es el de chispitas más gigante. Con el buff del gigante más la evolución de los murciélagos, este mazo podría llegar a ser uno de los mazos metas de esta temporada ya que los rivales se tienen que ir gastando constantemente sus hechizos pequeños en todas las tropas. Además con el combo de chispitas más tornado, siempre acabará con las defensas de vuestros rivales haciéndolo imposible de defender del ataque. Para jugar este mazo es parecido como el mazo anterior. En el porno delixir deben de estar aguantando y luego en el porno delixir empiezan a crear un ataque fuerte. Si vuestros rivales tienen cartas de distancia, juegas el tornado para acercarlas hacia el mini peca o al chispitas para así eliminarlas del campo. Además si vuestros rivales tienen torre infierno, siempre jueguen la horda de espirros o murciélagos en medio para evitar que el gigante muera y así hacer que el rival se gaste más en la defensa. Y ahora les voy a traer el mejor mazo que podría ir bien en contra de mazos con murciélagos evolucionados y es el Viper Deck, que es un mazo de ciclo rápido con montapuercos. El verdugo puede eliminar sin problemas a los murciélagos evolucionados, aunque estén al máximo de vida. Además el mazo va con cohete que le hace counter a los mazos de chispitas y también tiene tornado más tronco que va bien en contra del cementerio. Con este mazo lo que tienes que hacer es ir atacando constantemente en el porno delixir con los montapuercos. Además si ves que tus rivales colocan una tropa detrás de la torre de princesa, como una mosquetera o reina arquera o tropas similares puedes tirarle un cohete que le esté dando a la tropa y la torre de princesa para así dar valor a tu cohete. Acuérdense que este mazo no tiene estructura ni una carta que haga mucho daño así que siempre es recomendable usar el tornado en la defensa acompañado de un caballero verdugo. Y si tienes al caballero evolucionado, les recomiendo utilizarlo en el mazo. Si no, pueden reemplazarlo por una valquiria o príncipe oscuro. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado el video, denle like y suscríbanse para que no se pierdan de masquillas básicas. Además les quiero dar las gracias a todos por el apoyo que recibo cada día. Recuerden que si tienen alguna duda, déjenos en los comentarios. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.